Muchas son las expectativas de la población con respecto a la preparación que han experimentado los salazares de Granma con vistas a la 59 Serie Nacional de la Pelota Cubana a iniciarse en agosto próximo. En las áreas de la defensa y la ofensiva, hasta hoy, el trabajo mancomunado de técnicos y atletas nos brinda una panorámica del esfuerzo realizado en busca de mejores resultados. Los rectores no es secreto para nadie que es un área la más débil del equipo, muchos quecheres inexpertos, con muchas condiciones, pero eso es la posición de muchos años de trabajo, mucha dedicación y estamos trabajando a toda hora y todo momento, técnicamente, táctica y técnicamente todo lo que podamos hacer para que esos muchachos avancen cada día y pienso que puedan resolver el problema de Granma, que falta que le pueda asegurar que entre dos años Granma te da unos quecheres estelares. La preparación está fuerte, estamos haciendo un gran trabajo en el terreno de pelota con el profesor Mayito y pienso que el equipo Granma este año tiene una gran banda, tiene un gran equipo para clasificar y para volver a alcanzar el podio. Quiero estar aquí con mi gente, con mi familia, con el equipo, ayudar al equipo aquí en todo y principalmente clasificar en los primeros 45 juegos y darlo todo, darlo todo de mí y estoy entrenando fuerte, recuperándome de algunas lesiones y eso que he tenido, pero ahí sigo trabajando, sigo trabajando en eso. Hemos hecho unas cuantas reestructuraciones en varios ejercicios para mejorar la mecánica de bateo como el centro de gravedad, el punto de rotación y la terminación del swing para que ellos no hablan tanto de hombro, porque es un defecto muy importante. Todos los muchachos jóvenes tienden a abrir el hombro y la cara, entonces estamos trabajando con esos puntos de efecto, como decir, el remedio para ese defecto y lo han enseñado bastante bien y estamos trabajando mucho en base a eso. Granma por más, Rafael Figueredo en directo. 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 Gracias por ver el video.